Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás perreando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh, eh, me toca a mí Campi Q, llegó el fronto, no trate que apagarte porque te apagas tú W, apagale la luz, mami, acelera un, te hace que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantallas en la barriga Tapas en la vejiga, en el culi pandeo me llama hasta la liga Siga, sigo, sigo, sigo para hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega voy a darle Rakata, rakata, eh, 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 Nelly, nos vamos Le gusta que Luis y la jale por el pelo Grítalo, papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi dame lo que quiero Mi toquito de tu paso con sabor a caramelo Grítalo, papi dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Mami, deja el murmullo, coge lo que es tuyo Pará hacerle Rackatá, rackatá, si se me pega voy a darle Rackatá, rackatá, esta noche quiero hacerle Rackatá, rackatá, si se me pega voy a darle Rackatá, rackatá, ey ¡Luli! A ver hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el tubo de la historia W el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este es el con el que lo supere Matando a Lali, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el nuevo dinámico Música